Sujetos armados atacaron la madrugada de este domingo al director de la Policía Municipal de Encarnación de Díaz en la zona altos nortes de la entidad. Los hechos ocurrieron en la colonia España del mencionado municipio en los momentos en que el director junto con sus escoltas se dirigía a su domicilio.